muy bien bueno vamos a continuar dándole forma a nuestro mapa interactivo ya para este vídeo vamos a seguir desarrollando más a fondo todas las funcionalidades que realmente van a ser interactiva nuestro mapa vamos a estar viendo ahora bueno vamos a estar comentando los nuestra nuestro pedazo de código en python vamos a estar cargando en nuestros primeros puntos espaciales esto lo vamos a hacer desde un archivo punto xlsx o como se le conoce comúnmente verdad un excel esto va a contener las farmacias que vamos a utilizar en nuestra primera capa para más adelante desarrollar esto de las capas de las farmacias entonces esto lo vamos a hacer con este tipo de datos un excel utilizaremos panda verdad para poder leer este archivo y cargarlo en nuestro mapa esto lo haremos con ayuda inicial y estaremos viendo a partir de ahora verdad esta maravilla de los plugins de folium para poder entonces a estos puntos espaciales poder agregarle iconos vamos a ver los íconos incluso vamos a poder ponerle color a estos íconos y dibujarlos entonces nada vamos a iniciar programar aquí tenemos nuestra librería vamos a importar de este folio no utilizar más bien hoy en el que nos van a ayudar para poder hacer nuestros puntos espaciales entonces como les mencionaba las librerías en este caso vamos a cargar dentro de esta librería cargamos los plugins entonces los comentarios nos ayudan a nosotros poder poder identificar nuestra lógica de programación poder entender o poder ver que hemos hecho por donde vamos incluso si estamos programando y así debe de ser verdad si estamos escribiendo programando para un tercero que la persona llegue y entienda lo que estamos haciendo o tengan la idea básica de lo que estamos haciendo entonces para nosotros poder escribir un comentario utilizamos el signo de número a numeral entonces ahí ya podemos nosotros escribir nuestro comentario por ejemplo vamos a poner aquí lo próximo que vamos a hacer ya con nuestra nuestro comentario escrito entonces vamos a cargar nuestros puntos espaciales esto de los tipos de datos y los las figuras geométricas que se utilizan para desarrollar los mapas interactivos o hablando de la georreferencia en sentido general lo tratamos ya en un vídeo en dos vídeos por separado se los voy a agregar aquí arriba para que ustedes puedan verdad de forma resumida entender algunos puntos básicos de la georreferencia que lo vamos a estar utilizando desde ya por ejemplo con los puntos espaciales los polígonos las líneas las polilíneas entonces esto es vital para poder ir entendiendo les dejo los vídeos aquí arriba y así entonces ustedes pueden más adelante pues o antes de continuar si no tienen la idea básica pues pueden desarrollar su conocimiento en base a esto entonces vamos a llamar nuestra variable vamos a hacer con el ustedes ven aquí los pandas ya me pede nombre así no se lo voy a leer aquí me pone el interés me pone a elegir como en este caso yo voy a un archivo un archivo .xlsx entonces cargo esto real excel entonces comillas simples aquí yo voy a poner la ruta de mi archivo en la carpeta donde esté yo lo cargo yo lo cargo para entonces poder tenerlo listo aquí entonces le voy a mostrar cómo hacerlo yo voy a mi carpeta donde tengo mi archivo cargado mi excel lo tengo aquí hay varias formas de leerlo una de ellas por ejemplo yo copio el path o url este me lo trae tal cual entonces lo que voy a hacer ahora es cambiarles las los slash contra slash y ponérselo para que lo pueda leer la última carpeta entonces aquí pongo el último pongo el nombre de mi archivo y su extensión para que lo pueda leer entonces ya lo tengo cargado aquí lo tengo digitado continuamos entonces vamos que esta parte vamos a nombrarla también comentarla muy bien y vamos a usar entonces un for y vamos a usar entonces un for para para hacer lo siguiente para hacer lo siguiente en este archivo yo tengo todas las farmacias verdad entonces yo lo voy a a cargar al mapa y voy a utilizar las coordenadas latitud y longitud para que utilice la georreferencia y lo cargue como lo hago línea por línea row row by row hacemos un for y entonces aquí le digo mi data frame mi data frame entonces esto inter rows como ustedes ven aquí él va a leer en un data frame le va a asignar fila por fila yo voy leyendo fila por fila los siguientes campos puntos aquí yo llamo volume entonces los puntos espaciales los markers yo lo voy a llamar fila por fila como ustedes ven aquí me pide la location que es lo que voy a utilizar el pop el pop el tooltip si se usa iconos etc más adelante poco a poco veremos a detalle cada una de estas funciones por ahora vamos a utilizar directamente el location que vamos a utilizar los campos de latitud y longitud para decirle a él en mi archivo tú me vas a buscar primero abrimos roll ee 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 en enter ee ee y ee en esta columna en su archivo entonces abro otro corchete entonces incluir la es simple y podemos poner con bajamos entonces aquí vamos a poner nuestro y vamos a decir donde tú vas a tomar esto tú vas a tomar la fila o sea lo correspondiente a las filas para y entonces le decimos el título de la columna donde vamos a nombrar en este caso sería la columna que se llama par entonces el icono por último es igual de la columna 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 vamos a poner entonces ya pusimos el color ponemos entonces aquí como el dibujo que queremos poner en el centro del icono y para leerlo y aquí yo les voy a dar esta referencia por defecto podemos elegir varios tipos de iconos pero podemos también ubicarlos desde una página y yo se lo voy a dejar en la descripción donde podemos tener un catálogo de iconos, yo se lo dejo aquí en la descripción, este prefijo que es para leerlo desde esa página o decirlo así o más bien adaptarlo entonces esto es importante porque aquí yo le estoy diciendo todo lo que yo puse acá detrás tú me lo vas a añadir a mi mapa como sabemos nuestro mapa se llama así mismo mapa entonces vamos aquí y estaríamos listos para correr el programa antes de esta es la página que le mencioné se llama phone away zone entonces aquí usted puede ver una cantidad importante de iconos hay de pago pero hay también free para utilizarlo entonces de acuerdo a que vayamos a utilizar la preferencia que tengamos lo ubicamos aquí entonces esto lo detallamos en nuestra en nuestro código en los atributos de nuestro marker en este caso para los puntos espaciales entonces ya vamos a correr y como ustedes pueden ver aquí tenemos ya cargada nuestro mapa con nuestros puntos espaciales en este caso tenemos todas nuestras farmacias como ustedes notan aquí este es el ustedes ven este es el icono a primera mano usted va a ver el icono entonces al cliquear entonces sale nuestra alternativa nuestro texto emergente pop up que también todo esto es configurable todo esto se adapta a lo que usted quiere más adelante incluso con lenguaje con lenguaje como HTML vamos a estar viendo mucho más de cerca todo lo que podemos agregar a nuestro mapa entonces esto es lo que vamos a hacer por hoy por ahora recuerden practicar siempre si tienen alguna duda pregunta o sugerencia recuerden también dejarla aquí debajo de los comentarios compartir para que más personas también conozcan más miembros de la comunidad de datos puedan conocer sobre esto y seguir hablando sobre todas las maravillas que podemos todos las cosas buenas que podemos sacar de los datos por decirlo así mediante los mapas interactivos entonces vimos recordando cargamos un punto o los puntos espaciales de un libro de Excel esto lo pudimos comentar y utilizamos los atributos del folium del marker específicamente para darle forma darle color darle vida a estos puntos espaciales hasta aquí vamos a dejar este video